Bueno, tercer anuncio. El próximo jueves 19 de abril, día de independencia, día de rebeldía. Y como nosotros estamos fortaleciendo todos los sistemas de apoyo masivo, masivo como nunca antes, al pueblo a través del carnet de la patria, ustedes saben, yo ya anuncié, he decidido dar el bono independencia a 10 millones de carnetizados de un millón de bolívares a partir del jueves 19 de abril. Y voy a probar los recursos para garantizar los 10 millones de bolívares para el pueblo. Libre de polvo y de paja. Directo para el pueblo. 10 millones, 10 millones, les suena, 10 millones. Aquí está, el bono independencia, cada mes apoyando al pueblo, respaldando al pueblo. De bonos, 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 de bono independencia, digo yo. Igualmente. Fíjense ustedes, el procedimiento es el mismo, ya debe estar colocándose en la aplicación BQR. Atención. Ya deben tener en la aplicación BQR la ventanita de bono independencia. ¿Ya la pusieron? La postal, dice, porque... Lenguaje de los tecnócratas, ¿verdad? Depos. Depos. La postal, la ventanita, ahí le aparece la ventanita bien bonita. Bono independencia. Con eso se hace la aplicación BQR para el jueves 19 de abril. A todos los venezolanos, carnetizados, 10 millones de carnetizados, les llega el apoyo, el amor y el respaldo del gobierno bolivariano. Directamente, sin intermediarios. Un millón de bolívares, libro de polvo y de paja. Directo. Y así vamos, mira, complementando el apoyo. Garantizando la estabilidad laboral de los trabajadores. Garantizando la defensa del salario del CETATIC. Garantizando la expansión de hogares de la patria. Garantizando las pensiones de los pensionados y su defensa. Garantizando todas las misiones y grandes misiones. El apoyo a la embarazada. El apoyo a la persona con alguna discapacidad. Garantizando los bonos mensuales y más allá para nosotros avanzar en el fortalecimiento del sistema socialista de misiones y grandes misiones. Esa es la Venezuela del siglo XXI. El sistema socialista de misiones y grandes misiones.